Esta música no tiene que faltar para las fiestas, en sus hogares, desde el global para el país, muchas felicidades, de parte de sus amigos, si quieren su maravilla. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo, ese hombre solo vino a ocupar, en el enorme vacío, en ella tu amor dejó. Cometí ni les dores, describí tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo, sé muy bien lo que sientes, pero hoy voy a decirte lo que ella me habló. Sé que ella está muy bien, que fueron muchos años de soledad, y que ella no podría volver con vos, convencerá, convencerá. No sé que hoy ha vuelto a creer, que hoy al final hay alguien quien piensa en ella, que con pequeñas cosas le ha hecho bien, se ha cansado de ti. Como puedo cambiar. Música Ya lo verás, te darás cuenta que no hay nadie como yo. Música Ya lo verás, no habrá olvido y en tu mente ya estaré, porque yo fui un hombre bueno, con puros sentimientos, amor primero nunca podrás olvidar. Música Soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo, y sufrirás por mí, vas a querer volver. Música Y así sabrás, que un gran amor jamás se olvida, y sufrirás por mí, vas a querer volver. Música Y así sabrás, que un gran amor jamás se olvida. Música Música ¿Qué sientes cuando estás con él? Música Música Quiero saber si él, te hace tan feliz como yo a ti, si él sabe dónde está tu debilidad, la que yo descubrí al poder de amar. Música Música Silencio, solo te pido silencio, tus caprichos me torturan y me caladran el pecho. Música 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 Silencio, hay silencio, 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 por favor silencio. Música Para todos nuestros fanáticos de fría El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como él Y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Verdad que hace mal, así voy a vivir El vino es mi compañero y con él voy a morir Verdad que hace mal, así voy a vivir El vino es mi compañero y con él voy a morir Aguante su fumar Fuerza, perdón, fuerza Yo quiero ser un loco soñador Para soñar tu sonrisa angelical Y descubrir en tu corazón mi dulce amor Y descubrir en tu corazón mi dulce amor Yo solo sé que al fin llegará Que este sueño sea la realidad Y tú estarás por siempre junto a mí Y así poder ser feliz Y así poder ser feliz Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más En mi corazón por siempre Y siempre allí mi amor quedará Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más En mi corazón por siempre vivirás Y como un sueño hecho realidad Matías Colete Venga a mí Es por tu querer que tanto sufrimiento en mi soledad Es por tu querer que tanto sufrimiento en mi soledad Es por tu querer que no es la canción solo penasar Es por tu querer que llorando como hiciste querer Y mi corazón siente su latir todo su pena Y mi corazón como un tonto va llorando por ti Y te abrazaré Y te abrazaré Si vuelves a mí Porque tu querer No pude olvidar Y te abrazaré Si vuelves a mí Porque tu querer No pude olvidar Chiquita Yo ¿Qué pasa todo? Te fuiste sin piedad Dejándome Dejándome A mis hijos Solo Me quise morir No supe qué hacer Eres culpable Pretendes volver Pidiendo perdón Ya es tarde Cuando tú alejiste Dejar a los niños Y irte con tu amante Nada te importó Solo las mentiras De aquel farsante Eres culpable No sabes la noche que los escuché Llorar por su madre Sentía impotencia Ya te hablaba de rabia Tuve que callarme Porque se olvidaron De aquella Que tú eres Su madre Lo nuevo de Chiquito Nuevamente Chiqui en esas maravillas Y porque sé que te gusta de acuerdo Para vos con cariño Convéncete 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 No le extrañes más Te quedo sufrir Vete de llorar Y ya no vendrá Ya no volverá Es que no sabes tú Que el amor que siente Mi corazón Por esa mujer Sé que he sido cruel No la valoré Con ella se ha llevado mi vida Y él me enterará Amigo, ya te me di cuenta Que nada soy sin ella Debes me encantar Dejarla Es que no puedo recargar Está clave de mi alma Y no he dejado de amarla Con ella se ha llevado mi vida Mi alma enterará Amigo, ya te me di cuenta Que nada soy sin ella Debes me encantar Dejarla Es que no puedo recargar Está clave de mi alma Y no he dejado de amarla Música Música Déjame recorrer todo tu cuerpo Con mis manos Y sentir Esas cosas Que uno siente Cuando se ama Quiero ser Quien desnude hoy tu cuerpo Y mañana Te pregunte Si lo hiciste por placer O porque me ama Déjame Quiero ser Ser tu primera vez Te lo pido Necesito saber Si tu amor Es tan mío Como lo he sentido Quiero ser Tu primera vez Por Dios te pido Ese amor Que yo siento Por vos Por ninguna mujer Lo he sentido Música 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 Siempre serás Y serás Y nada podrás Cambiar Verás Siempre serás 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 La otra Tu fuiste Tu fuiste La ganadora La vida Te sonreía Las penas No te angustiaban Y de todo Te reía Así que te acostumbraste A nuestros Corazones El tiempo Ya fue pasando Y no entendía Razones Un día Llegó a tu mundo Alguien que no le importó Alguien que no le importó Alguien que se por el piso Y todo se derrumbó Siempre serás Y serás Y nada podrás Cambiar Verás Siempre serás 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 La otra Música Para todas mis tres familias Que siempre Desapoyaron Música Recuerdo aquella vez Cuando yo te encontré En brazos de otro hombre Quise hacer comentarios Como lo besabas Y no tiene nombre Equivocaste conmigo Yo no sé quién pensaste Ya puedes marcharte Con mi enemigo Tal vez encontraste Que te haga el amor Como no he podido Mañana ya es tarde Si de repente No vuelvas conmigo Yo sé muy bien Que en la vida Se paga siempre Con la misma Moneda Puedes irte con él En sus brazos Mujer Por donde quieras No te preocupes Por mí Que ya encontraré Alguien que me quiera Música Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a sola Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación Otra para más Hoy pobre vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Esa no a la otra O corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero heridas Debo perderlas Pero mi vida Es un infierno Que bonita Un fiel no mar A ver como dice José María Me pregunta, ¿dónde estarás? Algo en otra y te duele tanto esta soledad El amor es muy difícil de olvidar Los recuerdos te están golpeando y quieres llorar Y quieres saber que si es bonita mucho más que tú Sin sus ojos está el amor Sin sus manos está la ternura que en ti no encontró Piensas en él, es una espina que te atravesó Y los recuerdos duelen tanto Todo el día con las poesías que él te regaló Y te pregunto si algún día volverá a estar contigo Pero mejor lo sabes que no Que para siempre lo has perdido Eres la última que conocí Y la primera que me hizo cambiar Y día de noche, de fiesta en fiesta Y siempre tuve en mujeres de más Cientos de veces yo me enamoré Y la lujuria quemaba mi piel Pero el encanto era un engaño Porque ninguna me daba la paz Y ahora tengo contigo Gracias por tu amor, gracias por tu amor Bella enamorada mía, mujer y amante Pidiendo carne y sante Mi mango está y pendiente de mí con tanta pasión Gracias por tu amor, gracias por tu amor Bella enamorada mía, te quiero tanto Porque me da la fuerza Yo sé que es imposible volarte de mi mente No pensar más en ti Y sé que es imposible Por lo que ha pasado Que regreses a mí Si mucho te he querido Sabes que por ti vivo Y hoy me pagas así Y echándome al olvido Pues yo por Dios te pido Que es muy grande mi sufrir Y dime Si mi amor ya no te alcanza Cuando así me doy confianza Pensaré que debo hacer Pienso Tiendale por todas partes Como un loco atormentado En buscarle que mi amor Y nos vamos al ritmo de cumbia no más Para ti mi amor Pues es la hermosa Si te hubieras quedado Para no te pedí Ni cajas de amor Si te hubieras quedado Para no causarme Te piste dolor Por no haber convenido Ni el sacrificio De verte feliz Que en mis manos jamás se cansaron Y todo perdí Tan grande y tan fuerte mi herida El vacío Y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar que fue tuyo Llegaste Un anochecer Lo ocupa otra mujer Música 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 Si te hubieras quedado Cuando te pedí Ni cajas de amor Si te hubieras quedado Para no causarme De este dolor Música Por no haber convenido Ni el sacrificio De verte feliz En mis manos jamás se cansaron Y todo perdí Tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro que tú Que dulce a mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti Demasiado tarde para ti El lugar que fue tuyo Y dejaste Un anochecer Lo ocupa otra mujer Matías Colet Megamix